José Luis López Acosta de la Venustiano Carranza, 68 años. Héctor amaneció hoy de muy buena vena artística. Y por eso le quiero pedir que narre alguna anécdota sobre el mejor dueto que ha existido, el de las hermanas Águila. Pues no, no conviví con ellas, no me tocó. No las conocí. Pero mejor dueto, no, tampoco. Estoy de acuerdo. Durante mucho tiempo su repertorio, su forma de cantar y los medios de comunicación las volvieron muy populares. Pero de eso al mejor dueto no, está muy lejos. Hubo el Garnica Asensio, trío y dueto a la vez. Pero creo que el mejor dueto que hemos escuchado en este país es de chilenos. Y Miriam, Sonia y Miriam, sí, yo coincido. Excelentes voces. En la interpretación, las melodías que elegían, todo, todo. Sí, para mí también son las mejores. Pero las Garnica Asensio, qué canciones, antiguas por supuesto, qué canciones y también aparecieron en algunas películas. Ahí estuvo Lucha Reyes y luego le cambiaron hasta el nombre al trío. Así es, porque era Reyes Asensio. Pero también estaban las hermanitas Jiménez, aquellas de 20 baby, a bailar el twist. Socorro y las Navarro. Las Navarro. Las Navarro. Las Navarro querían todo cantado en ritmo moderno. Y no, pues no, tampoco. Y no es que Pepe no apriete. Sino que sabe apretar. Cuando me aprietan bailando yo me siento sofocar. Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada. Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Y Pepe López Portillo creía que era para él. Te vendo mi tesoro Poca cosa Pero quizás en él Haya una rosa Y hasta un poco de orgullo Y de ilusión Y por venderlo todo Remataré también El corazón No me preguntes cuánto Dame una cosa bella Una noche de amor O quizás Una estrellita No sabes qué dueto era de una gran calidad. Un hombre cieguito Que tocaba la guitarra Y ella que no tenía nada de familiar, de relación familiar. Lupe y Raúl Lupe y Raúl Ese es un trío Digo un dueto Porque La sincronización El conocimiento de 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 los vaivenes De la música Las armonías Pues lo tienen ahí A ver Sueltenlo Me hacen daño Tus ojos Me hacen daño Tus manos Me hacen daño Tus labios Que saben fingir Y a mi sombra Pregunto Si esos labios Que adoro En un beso sagrado Podrán mentir Aunque viva Prisionero O Pregunto Pregunto vieja Preguntos Preguntos Mentor Const不同 Daddy Band